Finalmente, para las primeras dosis de 18 a 29 años, residentes de este grupo de edad de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyacán e Iztapalapa, vamos a estar vacunando, iniciando con las letras A, B y C del apellido, el día martes 28 de septiembre, hasta el día sábado 2 de octubre, con las letras S a la Z y los rezagos. De igual manera, como siempre ha sido el caso, les pedimos... Siguiente. Para esta etapa, de martes a sábado, tenemos nueve sedes distribuidas por una buena parte de la ciudad. En Coyacán estaremos vacunando en la prepa 5 de la UNAM y en el census marina de la Secretaría de Marina. En Azcapotzalco, en esta etapa, estaremos en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, derivado de que la Arena Ciudad de México, nuestra sede tradicional para este grupo de edad, no está disponible esta semana. En el caso de Álvaro Obregón, son dos sedes, el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad Universitaria y la Expo Santa Fe. Y para Iztapalapa, como ha sido en las últimas 5 o 6 etapas de vacunación en su alcaldía, cuatro sedes de vacunación. La Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, la FES Zaragoza de la UNAM, la BOCA 7 del Instituto Politécnico Nacional, la Unidad de Vacunación en Telecom, Telecomunicaciones de México, y finalmente la Unidad Habitacional Militar del Vergel. Entonces, nueve sedes para esta primera dosis 18-29, todas con la vacuna Sputnik V.